Te soñé y a fines de enero encontré tu amor Perdido en una esquina y sin saber Hacia qué parte dirigir tu voz Quédate pensando que tú no eras para mí Y que tal vez yo no era lo que vos buscabas para concluir tu amor Te besé y te gustó y te abracé y te encantó Los dos son las minas y el destino solo tú y yo Le conté todo lo que soñé pensando en ti Que el rojo ya no es rojo si no estás conmigo Te pido un favor Quédate No vuelvas a lo que empezaste amor No te ahogues en un vaso de agua que no hay pena Para terminar con este dolor Y te besé y te gustó y te abracé y te encantó Los dos son las minas y el destino solo tú y yo Y te besé y te gustó y te abracé y te encantó Los dos son las minas y el destino solo tú y yo Los dos son las minas y el destino solo tú y yo